Hola de nuevo. Bueno, ahora en el tema de hoy vamos a ver el menú de personalizar. Ya en el anterior vimos cómo añadir los temas que teníamos que tener en cuenta para elegir uno u otro. Todo lo que se podían hacer, añadir nuevo o subirlos directamente desde nuestro ordenador. Y ahora ya una vez que tenemos el tema elegido, aquí tenemos estas opciones que están dentro de apariencia. Vamos a ir a la opción de personalizar. Recordad, como ya dijimos en el otro tema anterior, que la opción de personalizar se podía hacer tanto aquí, donde estaba el tema. ¿Os acordáis que pasamos por encima y teníamos opciones al pinchar en cada tema? Pues se podría hacer desde aquí o desde aquí. ¿Vale? Cualquiera de los dos sitios te llevaría al mismo lugar. Nos vamos aquí a personalizar. Y aquí, dependiendo del tema que tengamos activo, nos van a salir unas cosas u otras. Ahora mismo tenemos activo el tema 2017, con lo cual este tema nos va a dejar personalizar estas cosas. Si cambiásemos, que desde aquí podemos cambiar de theme a otro, imaginaos, vamos a cambiar, nos da la opción de temas instalados, que son estos que tengo, o temas de WordPress, los que estaban en el repositorio. ¿Vale? Queremos de los instalados. Y nos vamos a este, al de Astra. Le vamos a vista previa. Y nos va a salir aquí en medio el tema. Y en el personalizador vamos a ir a otras cosas que van a ser diferentes a la anterior. Pues el personalizador va a cambiar dependiendo del tema que tengas activo. ¿Veis? Aquí tenemos bastantes más cosas que en el anterior. Global, cabecera, migas de pan, todo esto vamos a poder editarlo y personalizarlo desde aquí, viendo en directo los cambios aquí a la derecha. Cuando no salgan, ¿vale? ¿Veis? Aquí tendríamos el tema instalado, la vista previa y desde aquí podríamos editar todo esto, ¿vale? Se podría editar tanto desde aquí como desde aquí del lapicerito, ¿vale? Si tú le pinchas aquí vas a poder editarlo. Igualmente, como el tema Astra, en la lección 14 vamos a ver cómo personalizarlo y cómo trabajar con él. Ahora para el curso vamos a cambiarlo al tema que viene por defecto con WordPress, ¿vale? Que es el 17. Vamos a este, le damos a vista previa. Y vamos a trabajar con este theme. Que es muy ligerito, es muy simple. Y para las cosas que tenemos que ver es mejor trabajar con uno así. Bueno, pues aquí veis que ha vuelto a cambiar lo que se puede personalizar de este theme. Aquí tendríamos para cambiar pues la identidad del sitio, los colores, los medios, etc. ¿Vale? Aquí tendríamos todo. Y es como ya he dicho en el anterior, si tú aquí le pinchas al lapicerito te va a llevar a la misma opción que ves si le doy a identidad de sitio. Si le doy a la identidad de sitio, me lleva a lo mismo. Si le doy a la opción de menú, me lleva a lo mismo. ¿Vale? Si aquí le diésemos a menú, veis que aquí tenemos una opción de menú. Le pinchamos y nos llevaría a la opción de menú. Cuando nos vamos a identidad del sitio, aquí vamos a poder editar el logotipo, que ahora mismo no tenemos ninguno. Vamos a ver si hay alguno subido. Mira, pues hay estos. Pues imaginaos que el logotipo nuestro es, pues yo que sé, esto. Pues seleccionamos, aquí nos deja ponerlo más grande, más pequeño, como queramos, ¿vale? Recortamos y este va a ser el logo que tenemos que subir y que nos quedaría aquí, ¿vale? Podemos eliminarlo o cambiarlo, ¿vale? Aquí cambiaríamos el título, que sería esto de nuestro sitio. Como podéis ver aquí, cuando tú pasas por encima de la URL, te viene que es 20 y Just Another WordPress Site, que es lo que te viene aquí. El título, y esto es lo importante de tener esto bien puesto, porque es lo que Google va a leer, título y la descripción, ¿vale? Entonces aquí tenemos que poner el título, imaginaos que este va a ser un blog de tapas veganas, pues ponemos tapas veganas. Y la descripción, pues, un blog de tapas y platos veganos, ¿vale? Y ahora, cuando tú publicas, ¿vale? Vas al theme de nuevo y recargas, ¿vale? Aparte de tenerlo aquí puesto, cuando te vas aquí encima y pasas por el ratón, ¿ves? Ya no te va a poner 20 ni nada de eso, te va a poner tapas veganas, blog de tapas y platos veganos. Vamos a poner desde aquí. Aquí también nos deja la opción de quitar o no la descripción corta y el título, y solo dejar el logotipo como queramos, como más nos guste a nosotros, ¿vale? Luego, aquí, el icono del sitio. Esto va a ser el favicón. Esto es lo que se pone siempre aquí al ladito de la URL arriba, ¿vale? Tiene que tener 515 por 515, te dice. Pues imaginaos que queremos que el favicón nuestro, pues, sea esta tacita de té. Lo seleccionamos, nos va a decir que lo recortemos, lo recortamos como queramos nosotros, pues, imagínate así. Y veis que aquí se nos queda ya la fotito. ¿Veis? Aquí. Esto es lo que se nos va a quedar aquí arriba. Tan chulo en la parte de arriba, al ladito de la URL, ¿vale? Y aquí también podemos eliminarlo o cambiar la imagen, ¿vale? Todo esto sería desde identidad. En los colores. ¿Qué podríamos poner en los colores? Pues aquí, por lo que estoy viendo, pues depende del texto. O sea, del theme te deja ponerlo claro, oscuro. ¿Veis? Esto sería claro. Aquí en oscuro sería así. Y luego que tú lo personalices, pues, que digas, no, quiero que sea, pues, azul. O quiero que sea de otro color. Y tú lo decides, ¿vale? Yo le voy a dejar en claro que me parece más bonito. Aquí a poner el color del texto de la cabecera, ¿vale? Está puesto por defecto este. Pero imaginaos que queremos que sea rojo. O si queremos que sea rojo, el texto de la cabecera va a ser rojo. ¿Veis? Si queremos que sea amarillo, porque nuestro logo es amarillo, va a ser amarillo. Aquí elegimos todo lo que queramos, ¿vale? Vamos a dejarlo amarillo, ya que el logo lo hemos puesto amarillo. Nos vendríamos a medios del encabezado. Y aquí tendríamos, para subir, si queremos poner aquí un vídeo de fondo, o dejar una de estas fotos, que es la foto que está aquí. Si dijéramos que no nos gusta, decíamos que no a esta, añadimos una nueva, porque no nos gusta, y ponemos, pues, esta. Imaginaros que nos gusta, y que va con nuestro negocio, y se nos quedaría así, ¿vale? ¿Veis que está por todas partes? Muy bonita la página, pues, aquí estaría, ¿vale? Y eso se podría cambiar desde aquí, ¿vale? Aquí te dicen que son las que se han subido anteriormente, ¿vale? La puedes quitar, o la puedes poner, ¿ves? Si tú la quitas, se te va, y se te queda simplemente esto. Si la añades, otra vez, vamos a añadir esta ahora, que sí, muy bonita, se nos quedaría esta ahora, ¿ves? Tú desde aquí la puedes cambiar, o puedes subir un vídeo, con el formato MP4. Yo recomiendo no subir vídeos, porque no, es verdad que quedan muy bonitos, pero no son nada útiles, te cargan mucho la página, y en realidad la gente no se pone a ver los vídeos. A lo mejor una imagen, y un texto claro, y las cosas sencillas, ¿vale? Pero desde aquí podrías cambiar toda la zona de las fotografías, ¿vale? Los menús. Aquí te dice que tenemos varios menús, ¿vale? Aquí se pueden ver todas las ubicaciones de los menús que tenemos, que es un menú de redes sociales, que ese no sé dónde estará. ¿Vale? Y un menú superior, que este tiene que ser este. ¿Vale? No sé cuál será el de redes sociales. Ah, aquí abajo. Pues este sería el menú de redes sociales, donde están aquí. Y el superior es este de aquí. El de inicio, acerca de, blog, contacto. ¿Vale? Lo tendríamos aquí. Aquí te dice las ubicaciones. Y los menús en cuál estás. ¿Vale? También se puede desde aquí editar el menú. Pues si queremos añadir más elementos, o quitar elementos, o reordenarlos. ¿Ves? Que podemos, si tú desde aquí lo cambias, el contacto que está aquí se va a poner aquí. O puedes directamente eliminarlo. Puedes elegir dónde quieres que se ponga este menú, si en el actual, que es el superior, o en el de las redes sociales, o añadir nuevas páginas a este menú. Esto no lo toco yo nunca. ¿Vale? Desde aquí lo puedes hacer. Igualmente vamos a ver en clases posteriores directamente una lección específica para los menús. ¿Vale? Pero que desde aquí también se puede crear un nuevo menú y editarlos. ¿Vale? Los widgets. Aquí también vamos a ver en otra lección un tema aparte específico para los widgets. ¿Vale? Aquí vamos a encontrarnos estos tres widgets. ¿Vale? ¿Ves? Texto, la parte de buscar y acerca de este sitio. ¿Ves lo que tenemos aquí? Aquí podemos quitar. Imagínate que no queremos, pues yo que sé, acerca de este sitio no lo queremos. Pues desde aquí, o vamos a editarlo. Imagínate que en vez de poner acerca de este sitio vamos a poner hola, ¿qué tal? ¿Ves? Se nos modifica aquí. Igual podríamos eliminarlo o dejarlo. ¿Vale? Igual también podemos cambiarlo de sitio. Dejar el buscador, por ejemplo, al principio que es donde normalmente suele estar. ¿Veis? O podríamos añadir otro. Si tú le añades aquí, aquí te dicen muchas cosas que puedes añadir. Que eso ya lo iremos viendo cuando estemos en la opción de los widgets, ¿vale? Pero imagínate que queremos añadir un calendario. Se nos va a poner aquí abajo un calendario. Título, pues, febrero. Y aquí nos saldría otro widget, ¿ves? Aquí estarían todos. No lo queremos, pues decimos no. Pues lo borras y lo elimina. ¿Vale? Igualmente esta parte de los widgets la tenemos en una clase, ya hemos dicho, aparte. ¿Vale? O sea que eso no os preocupéis que vamos a verlo directamente. Aquí tendríamos, este fin nos muestra dos widgets más, que sería el pie de página 1, que sería este. Encuéntranos, ¿ves? Desde aquí lo editas. Puedes añadir otro. Como ya hemos dicho, imagínate, pues, la barra de buscar estaría aquí abajo. ¿Vale? Dejarlo o quitarlo. ¿Vale? Aquí tendríamos, en la página de pie de página 2, sería este. ¿Vale? Lo mismo, podríamos editarlo. Lo mismo, podríamos editarlo. Hola, ¿qué tal? Como ya hemos dicho antes. Dejarlo. Quitar, añadir, etc. ¿Vale? Todo esto se haría desde aquí, desde widgets. ¿Vale? Otra parte importante sería aquí, pues, ¿cuál? La del ajuste de la página de inicio. Ahora mismo nuestra página de inicio es así. ¿Vale? Vamos a ir a la página de inicio. Sería así. Desde aquí vamos a poder decir en la página de inicio que queremos que sea. Si una página estática o últimas entradas. Si elegimos últimas entradas, nos va a salir la parte del blog. ¿Ves? No tenemos entradas porque no hemos hecho todavía ninguna. Eso ya lo haremos. Pero sería la típica página en la que te salen todas las entradas del blog. Si queremos que sea estática, tenemos que decirle qué página queremos que sea la de inicio. ¿Vale? Que hemos dicho que sea esta. ¿Y qué página queremos que sea la de entradas? Que hemos dicho que sea la del blog. ¿Vale? Pero desde aquí podemos decidir cuál queremos que sea. Incluso añadir una nueva página. Imagínate que queremos añadir, pues, la página de servicios. O el CSS adicional. Esto está... Esto ya es un poquito más avanzado. ¿Vale? Es una de las formas que podemos hacer para editar el theme. ¿Vale? Es uno de tu theme. ¿Vale? Ahora mismo no lo vamos allá porque esto ya es más niveles más avanzados. Pero básicamente sería que tú puedes cambiar a través de un código, pues, cosas del theme. ¿Vale? Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta aquí dentro del personalizador sería todo esto de aquí abajo. ¿Vale? Esto es para ocultar que veríamos cómo nos quedaría la página en grande. ¿Vale? Esto sería en modo escritorio. Aquí no veríamos cómo nos quedaría la página en una tableta, una tablet. Y cómo nos quedaría en un móvil. ¿Vale? Todo esto es muy importante, como ya dije en otra clase, que lo tengamos en cuenta. Porque esto va a hacer que la página funcione mejor o peor, que el theme que usemos sea responsive, que se adapte al móvil. ¿Vale? Y ahora aquí tendríamos estas opciones acabadas. Algo muy importante que también quiero que tengamos en cuenta de aquí. Aquí ya cuando tú le das a publicar, los cambios se quedarían guardados. ¿Vale? Pero si le das aquí a la ruedecita, te saldrían varias cosas. ¿Vale? Y sería publicar, guardar y borrador. Que esto está muy bien. ¿Vale? Porque si tú guardas y borras el borrador, este borrador se te va a quedar guardado y no se te van a ver los cambios. Vas a tenerlos guardados para cuando tú quieras publicarlos. ¿Vale? ¿Qué tiene de interesante esto? Que aquí te da una URL. ¿Vale? Ahora mismo no te la va a dar porque está en un este de pruebas. ¿Vale? Pero esta URL vas a poder pasársela a alguien que tú quieras que vea la página, cómo quedaría antes de publicarla, etc. ¿Vale? Si quisieses programarlo, aquí también es lo mismo. Podrías programar en qué fecha o qué día quieres que se establezcan los cambios. ¿Vale? ¿Qué has hecho? Has hecho una página y quieres que se cambie todo, pues el día 4 de abril a la 1, yo qué sé. No, que tú el día, no, la fecha en abril, el día 13 de abril a la hora tal. ¿Vale? Esto lo podrías cambiar y que se publicase y que se programase los cambios que has guardado. ¿Vale? Yo me voy a dejar en publicar, publicaríamos y ya tendríamos todos los cambios que hayamos hecho de todo guardados aquí. ¿Vale? Esto nos quedaría así y no hay nada más que decir aquí. ¿Vale? Venga, pues nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.